bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de black mesa así es amigos estamos aquí en black mesa en donde nos quedamos pero un poquito alta la música pero bueno aquí se acaba de ir todo al traste metimos un material anómalo dentro de ésta no sé esta estructura es no sé qué era y se fue salieron una especie de animalitos amigos alienígenas y todo explotó no entonces me imagino que ahora pues tengo que salir de aquí así que a eso vamos a ver vamos por acá y ahora como salgo aquí no controla agacharse tengo lámpara tengo lámpara qué pasó doctor qué pasó a éste no me habla no me habla no me habla me acaba de curar ahorita con ese joder joder a ver por aquí no miro está jodido aquí aquí no miro como ah porque el fuego quema no les digo ay no 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 y aquí como a ver a ver ah puedo quitar los escombros aquí a ver a ver vamos a lanzar objeto perfecto instructor es que qué pasó aquí ah por qué no me escucharon no sé si es completa ajá gracias a Dios por ese vestido de peligro todas las teléfonas están fuera no puedo llegar a nadie en el laboratorio no puedo ponerme en contacto con nadie dentro del laboratorio tienes que llegar a la superficie y avisarle que estamos atrapados aquí abajo no hay forma ¿qué? mi Dios ¿qué hemos hecho? qué jocotes es eso chacinante mira mira cuidao 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 joder ¿y eso qué es? bueno tenemos que salir de aquí ah sí está bien tengo que salir de aquí y avisar que ustedes están aquí atrapados a mí me toca lo fácil joder 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 Joder, se esta quemando alguien ahi ah Ah pues muy bien ah Corramos Portal Space para, salto Se esta abriendo Uy ahi esta Uno de esos Uno de esos No 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 cabron No 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 Vengo por aqui por abajo Porque ese laser esta mero peligroso ah Vamos Oh Joder Nos partio en dos ah Nos partio en dos ah El pobre vato A ver Salgo por aca Por aqui esta pero Jodido Vamos aqui Si What? Oh oh Ah bueno si me lo ponen asi Tan Elegante Tengo que salir ahi Joder Para arriba o para abajo Para arriba o para abajo? Bajemos ah Ehh aqui creo que no va haber nada mas Aqui se partieron estos en tres ah A ver A ver Joder Joder Si Joder Joder What the hell are these things man? Why are they wearing science team uniforms? Salta ahi Salta ahi Pedir a aliado que te siga Alright Let's move Vente para aca What? Estan muertos? Disparale ahi a ese Oh ahi Ya viene este Que este Tssttt A la a ike teden Bien 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 Wow bueno Y este Hala í Coger bengala Ok ¿Y esto para qué? Ok Dios mío, este lugar está en forma mal Si Y hay otra bengala ¡Ah, hijo de tu Pinfloy! Buenísimo, buenísimo, buenísimo Y ya agarramos otra Ahí están las nabelas Tengo que usar ¡Hijos de tu Pinfloy! ¡Ah, se pueden quemar! ¡Se pueden quemar! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¿Puedo quemar, ah? Bien, 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 bien ¡Quémense, cabrones! Ah, bueno ¡Se pueden quemar, ah! Perdóname, Doc Sí, me estás disparando a mí A ver, estoy viendo A ver A ver, tiro a este No, como ya está muerto No lo puedo hacer, ah A ver, salta ahí Salta Vente, Poli, vente para acá ¡Vente, vente, 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 vente! Cuidado ahí, cuidado ahí ¡Uy, me quemé! ¡Ah, se puede quemar! ¡Esta p*** es algo de un sci-fi! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se queme el cabrón ahí! y otro ahí se estaba quemando ahí el cabroncete este esto va a estallar eso va a estallar a ver, vente, vente, vente aquí no hay nada más aquí no hay nada más vamos, 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 vamos de aquí vamos de aquí porque aquí ya no hay nada más vente vente aquí viene más de esas cosas buenísimo la uno adentro buenísimo a ver, ¿cuál es el que me da? este me da aquí ah, sí, aquí me estoy recuperando dale bien, recuperadito vámonos ya vente, poli, vente, vente poli, vente, vente acá hay varios, ¿ah? dale ahí dale ahí bien, bien, bien dale en la cabeza una cabeza bien, en la cabeza bien, bien, bien bien, bien vente para acá aquí no se puede para acá entonces, ¿ah? hijo de tu no me estás tirando a nada desgraciadito hay otros aquí hay otros aquí hay otros ahí, ¿ah? dale ahí seguro me voy a dar aquí a esto, ah hay contaminaciones Pero Ah, hijo de tu pifloy Dale ahí, dale que viene uno Bolly Dale ahí Voy a quemar a este Hijo de tu pifloy ¿Dónde está? Dale, pasa, 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 pasa ¿Lo mataste? Sí, 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 lo mataste, ya lo mataste Se acabó esto A ver, vamos a ver aquí Policía muerto No hay nada aquí Esto está jodido No puedo pasar Y aquí el tren Y aquí el tren Y aquí el poli O sea, el tren no, aquí no ¿Has tenido ahí suerte? A ver, a ver, vámonos por aquí Joder Vale Si aquí hay alguien Me jodía Sí, 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 sí No, 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 cabrón Hijo de tu pifloy Buenísimo, buenísimo Te moriste Y te voy a dar Dale 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 en la cabezota Bien, ah, bien, bien, bien Bueno, tenemos la primera arma Aquí creo que me puedo curar Aquí esto No, estoy lleno Bueno, aquí ya no puedo salir Ok Cabrón, no Aquí tampoco Nada No, 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 no Ahí está en la cabezota Dale Dale No Muerto, 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 muerto Me mataste Se le montó encima No puedo pasar ahí No, no, no puedo pasar ahí Aquí Dale Dale Ahí muerto, ah Ahí estás muerto No hay nada más, ah Aquí no hay nada más Ay, no, 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 no Ahí Quémate, quémate, quémate ¿Qué pasó, Polly? Ya no puedo llegar, ah A ver Ajá Me voy a dejar salir Allá se están quemando algunos ¿Tú? Estoy muerto Aquí todos Ahí hay más energía A ver A ver Hay que tener cuidado con los pequeñitos esos, ah No hay nada más, no hay nada más, mucha escarcha aquí, ¿eh? Se murió, ahí vengo. ¿Por qué se murió aquí, eh? A ver. Uy, esto se explota. ¿Puedo agarrar esto? No. A ver. No había nada. Joder, no miro nada. No hay nada. Esto no les voy a dar porque... Ahí está atrapado uno, ¿eh? Seguro tengo que meterme aquí, por arriba. Me voy a meter aquí, ¿eh? No veo nada. ¿Cómo, jocotes? Me subo. ¡Ay! No, 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 no. ¡Joder! A nadar, ¿eh? A nadar. Por aquí arriba. A ver, rompe esto. Nada. No, no, no. No pueden ver, solo tengo esta arma, ¿eh? A ver. ¡Ay, jode tu Pink Floyd! No. ¡No me estés tirando cosas, ah! ¡Ah! 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 Uh! Hay otro. ¡Ah! 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 ¡UY! ¡No, no, no, no! A ver, ¿qué hay por acá? ¡Ah! Estoy pero jocoteado ahorita A ver nada más No, aquí tampoco A ver Javi Hay que ingeniárselas Miren eso Uy no 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 Ay, ay, ay Ay Este equipo es su madre el señor Señora Primera vez que lo miro Ay no chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Ay jod Espera aquí Estos son peligrosísimos Muerto Hound Ahí Tiene todo lo que me quitó Aquí hay algo No caiga nada de arriba Ahí está 45 Y nada Un poco A ver Por aquí A ver nada aquí No 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 Va a tener que Bajar En serio Bajar aquí No Ah Hijo de tu pin Floyd Mal bicho Desgraciadito Hay otro ahí No, 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 no No Quítate ahí Muerto, muerto, muerto Es que nomás te ven Se te tiran estos WTF Activar Ok Algo va a hacer eso Ah, se abrió ahí Se abrió ahí A ver A ver A ver por aquí Oh, gracias a Dios Escucha Sé donde puedes encontrar Más armas Hay un oficina de seguridad No hay mucho de aquí A ver la oficina Más conmigo Y voy a instruir la puerta Ok, está bien Afirmativo Vení pues Ahí sí, sí, sí A ver Por aquí Espérame aquí Espérame aquí Espérame aquí Sí Vente tú Abrancete Sí, he muerto Pobre doque Aquí Creo que aquí Vente para acá No, 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 no Dale, dale Tú ábreme aquí Ay, no Ya Aquí está, aquí está Bueno, ya tengo Algunas granaditas Joder Unas cuantas Pistolas Solo tengo tres granadas Dos Sí Dale Ahí está Unas cuantas balas Tengo Aquí no hay nada más No No Tenémonos de vida Ahí está ¿Voy a abrir ahí? No, no, no Ok, te vas a quedar aquí entonces A ver, ponte ahí Ahí ¿Y ahora? ¿Ya funciona aquí esto? No Ajá 12 grados Podría ser, podría ser Puedo entrar A ver, y aquí está tapado también Está como que dice que tengo que regresar Ahí, posiblemente, sí Y aquí Aquí no se abrió porque aquel estaba aquí Vamos de regreso Ah, no, por abajo, por abajo, por aquí Dale, por aquí Ajá, ajá, ajá Ahora sí ya puedo entrar aquí, creo yo Sí, porque ahí tuve que salir Perfecto, y ahora aquí Cuidado aquí Ok, de estas cosas A ver, tú Joder Cualquier Cualquier mouse Digo, cualquier botón del mouse Es para disparar Cuidado Me da risa porque ¿Cómo se lo sube? Pero creo que con un disparo Creo que se mueren ya Ah, no Dos, tres Cuatro Cinco Cinco disparos No te lo pierdas Muerto, miren cómo queda A ver Y esto Un cráneo Joder Joder Joder, tú Pink Floyd Me sale más rentable Este, usar esta Por el momento Tienes la pistolita No hace mayor cosa Se abrió un portal Se abrió un portal Hijo Hijo De Huiga Huiga Huiga, ahí No Cabro Muerto Huiga Estas granadas no son tan útiles que digamos Uno, dámosle Agarremos esto Que había estado Joder, ahí viene uno Si, soy yo Ya, salí de ahí Sigue tu camino, prima Ok, te vas a sacar de aquí Dale Bien Muerto A ver, por aquí Ajá Y No No hay nada más No hay nada más A ver No, ahora es pena si Ok, voy a tratar de salir aquí No Voy a tener que salir por aquí abajo Ok Hola Bien, bien, bien A ver A ver Ay, hijo de tupín, Floyd Ven para acá Ven, que te gusta Ahí, quizá lo tiro Voy a tener que ir por aquí Ay, no sé qué era Quieto Joder Joder Ay, no ¿Eso le puedo dar? ¿Eso le puedo dar? Muerto Muerto Tiro Tiro de esta Ahí Si se mueren Columnas Columnas y todo eso No sé A ver Qué hacer Qué hacer por acá No No Ay, muerto Vamos a limpiar aquí Bien, bien, bien Bien No Aquí no Dale ahí, cabrón A ver Está aquí Tendría que saltar Pero como no puedo O sea, tendría Yo tendría que venir por acá ¿Sí? A ver Ay, no, 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 no Aquí se cayó O aquí voy Que yo caí aquí Sí, ah O es allá Yo no me acuerdo dónde tengo que ir, ah Si yo caí aquí Me estoy para acá O vengo de aquí Vengo de aquí No sé, ah Aquí no tengo ninguna A ver Creo que voy a ir de allá ¿Por qué venía de aquí? ¿Tengo que subir aquí? Sí, tengo que subir aquí, ah O sea, que está fácil la cosa A ver Abrelo Ahí Vamos, vamos, vamos ¿Qué está pasando? Este Este no lo había matado ya No lo había matado, ah Sí, era por aquí Hijo de Zupin Me bajó pero un montonazo No lo había matado Que saltó algo por ahí A ver A ver, agarra esto Rompe estas cajitas No hay nada Aquí hay algo, ah Aquí me da la impresión De que no voy a poder hacer nada Ey Aquí va a estar cerrado Aquí puedo bajar No, sí Tengo que entrar ahí Sí tengo que entrar aquí Vale Listo ahí con la barra Porque ya está Ya sabe cómo se pone esto, ah Nada Aquí arriba Nada Dale Sí Pilas aquí Dale Ahí está muerto, ah Ok Esto está gastado Así que No puedo abrir Que me queda más que Joder Aquí Ya Ya Uy Portal Portalito Ahí está Muerto Perfecto Perfecto A ver 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 Ok Bueno Yo creo que ya podemos bajar aquí Pero Creo que vamos a dejar Este capítulo aquí Ya saben Si les está gustando Esta serie Denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así Digo a que siga creciendo Este es su canal No se les olvide Darle suscribirse Dele en la campanita Para que les avise Los videos que estamos subiendo Y pues bueno Estamos jugando aquí Black Mesa Es un remake De Half-Life Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos